Hace mucho tiempo en un estudio en Burbank, California, un grupo de animadores independientes crearon un corto falso para una secuela de MIP que jamás trataron de hacer. Por desgracia, todos querían ver ese episodio, así que los animadores se vieron obligados a escribirlo e incorporar todas esas escenas que no parecían tener relación. ¿No eres un poco joven para salvar al universo? Sí, así es. Tu sombrero en mi oficina. ¡Globito! ¿Ve? ¿Jeremy va a estar ahí? Y la broma fue para ellos. Les presentamos la misión de MIP en Seattle. Buen día, gente B. El Dr. Duffenspirt se desplazó. Lo seguimos hasta el noroeste de Washington. Tienes que ir ahí y ver qué traba... ¡Mi espalda! ¡Carl, ayuda! Enseguida, señor. Por cierto, lleva tu sombrero a mi oficina. Ya que llueve tanto en Seattle, quiero rociarlo con este nuevo tratamiento impermeable. Lo que me recuerda que instalamos un nuevo vidrio irrompible en el monitor de tu guarida. ¡Adelante, pruébalo! También ordena una silla irrompible, caballero. ¡Perri! ¡Ah, Seattle! Mi hogar lejos de casa. Y pensar que Perry el ornitorrinco no tiene ni idea. No, no sabe nada de mis excursiones aquí. ¡Ese pobre, ciego y confiado! Caballeros. ¡No estoy aquí! ¡No estás viéndome! ¡Oh, Perry el ornitorrinco! ¿Hace cuánto que estás... Y mira eso, es... Es Peter al panda, mi ex-enemigo. ¡Qué coincidencia! Digo, ¿qué está haciendo aquí en Seattle en su... Querido... Hogar? Y mira, tiene... Tiene dos cafés y seguramente ninguno... ¡Es para mí! No es mío, porque el mío... Está aquí, ¿ya ves? Esto no es café. ¡Pabuloso! ¿En qué clase de mundo vivimos donde no puede uno beber el contenido de una urna misteriosa que encontré en una trinchera... ...sin sufrir una transformación física total, dime? ¡Al fin! ¡El indonio está! ¡Un nuevo vacío! ¡Oye! ¡Estás pisando mi vaca! ¡Oh, no! ¡No, no, no! ¿De verdad te bebiste el indonio? ¡Ah! ¿Eso era lo que era? La verdad no te lo recomiendo. Mira, sí eres lindo, pero debiste volverte completamente irresistible. ¿Qué tan feo eras antes? ¡Oye, te conozco! ¡Tú eres Mitch! ¡El del espacio! ¡Bájame la tronte, amigos! Bien, supongo que un contenedor de lindonio sirve igual que otro. ¿Quieres dar un paseo? ¿No te gustaría? Ya sé que sí. ¡Destruyenlos! ¡Ah, ya eres espíritu! ¡La señal linda emana de por ahí y Mitch la tiene! ¡Vaya! ¡Hay que hacer algo, amigos! ¡Pronto! ¡Todo el mundo será mío! ¡Si no me bajas, te voy a... ¿Qué? ¡Oh, qué lindo es! ¡Sí, definitivamente es el origen de la señal! ¡Vamos a la nave! ¡Hola, mamá! ¡Mira eso! ¡A la nave! ¡Te tengo! ¡Vamos, acelérame! ¡Hay que salir de aquí! ¡Oh, no! ¡Eso no! ¡Nos va a alcanzar! ¡Los tengo justo donde los quiero! ¡No! ¡No!